Consigue mejores resultados en tus estrategias en internet con estos 5 marketing snacks. ¿Estás listo? 5, 4, 3, 2, 1. Esta tendencia es difícil hablar de ella, pero la realidad es que en el 2021 muchas marcas ya tuvieron y se vieron forzadas a subir sus precios. Y el resto de marca que no lo hemos hecho lo vamos a hacer en el 2022. Así que como es eminente que tenemos que aumentar nuestros precios, la pregunta, el compromiso que tenemos con nuestros clientes es ver cómo nosotros optimizamos nuestros costes para no hacer una subida tan grande. Y número 2, cómo nosotros justificamos, no solamente de cara externa, sino de cara interna, para que vaya acorde a nuestra misión, a nuestros valores, cómo nosotros le damos más valor a nuestros clientes con esa subida. No subirlo porque el mercado ha subido, sino subirlo porque ahora queremos tener una propuesta más robusta, porque queremos que nuestros clientes vivan una mejor experiencia. Así que la subida de precio es eminente para todos los negocios. La pregunta es, ¿con la subida de precio, qué valor adicional se llevarán tus clientes? Una palabra clave para el 2022, híbrido, ¿ok? Y otra palabra, atemporal. Como marca, como negocio, necesitamos ser muy claros de qué contenido nosotros publicamos en redes que es atemporal. ¿Qué sirve hoy, sirve mañana? Pero que también, ¿qué soluciones lanzamos al mercado que sean atemporales? Y por supuesto, pensar en la experiencia de cada cliente. ¿Cómo nosotros podemos dar una experiencia híbrida? Donde compra algo físico, pero le damos acceso a algo digital. Donde compra algo digital, pero le damos acceso a algo también físico. Donde compran una taquilla para un evento presencial, pero hay un entrenamiento previo o posterior. Apunten estas dos palabras, híbrido y atemporal. Van a ser parte de todas las estrategias de negocio para el 2022. En una era donde nuestros clientes nos pagan con la moneda más valiosa, que es su atención. ¿Cómo podemos llamar su atención y hacer que consuman y consuman de nosotros? Una de las tendencias del 2022 será la creatividad digital. Que consiste en cómo nosotros podemos llamar la atención, mostrarnos como una marca diferente. Sin dejar de ser cercana, transparente y sin dejar de querer vender. Así que mi intención es darte un consejo. Comienza a hacer tablas, los antes y después, qué hacen contigo, sin ti. Nosotros hicimos una hamburguesa súper completa versus una hamburguesa simple para resaltar los beneficios y lo que nos hace diferente como marca. ¿Cómo vas a aplicar tú la creatividad digital? Quiero leerte en comentarios. Hay un concepto que cada vez sienten más nuestros consumidores. Y es la fatiga de tantos descuentos entre marcas. Y es que para el 2022, nosotros como marca tenemos que tener un plan de promoción. Pero no podemos hacer que nuestras ofertas solo correspondan a una bajada de precios. Sino que tenemos que buscar de una forma disruptiva nuevas formas de crear ofertas. Donde no solo se baje el precio, sino donde mantengamos el precio. Pero agreguemos algunos elementos gratuitos. Agreguemos una gift card que entreguemos después de un periodo de compra. O sea, tenemos que ser creativos. ¿Por qué? Porque nuestros consumidores ya están cansados de ver ofertas, ofertas, ofertas de descuento. Así que vas a tener que innovar en el 2022 para crear un gran plan de promoción. Donde inclusive cada semana lanzas algo nuevo. Pero sin necesidad de siempre bajar los precios. Recuerda que nos enfrentamos a consumidores más exigentes. Y consumidores que realmente quieren comprar de una marca. Porque es distinta. No solo porque le ofrece la solución a su problema. ¿Cómo prepararte para una buena campaña de Navidad? Lo primero es que sí. Tenemos que poner aquellos elementos. Trabajar con el rojo. Poner algunos elementos muy navideños para personalizar nuestras páginas. Pero déjame decirte algo. La estrategia de Navidad no es solamente que la gente se compra para ello. Que es como el auto regalo. Sino es la estrategia de que van a regalar a otras personas. Así que en estas Navidades te recomiendo destacar en una página. En tus promociones. En tus anuncios. Cómo tu negocio podría ser un regalo para otras personas. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos de esta forma. Porque nosotros vamos a poder inclusive crear una lista de regalos menos de 10 dólares. Menos de 20. Regalos para ellas. Para ellos. Regalos para niños. Regalos para familiares. Cuando nosotros creamos estos instrumentos. Esos activos de venta. Y nos enfocamos en decorar nuestra tienda. Nuestra página. Nuestras redes sociales. Con ese toque navideño. Estamos diciendo. Tú como cliente me importas. Apliquen esas estrategias. Y comentenme aquí en los comentarios. Qué van a ser de diferente en estas Navidades. No, 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 no ¡Gracias!